Te vi comprender que tú no eras para mí Para eso me lo decías, mi corazón se te aferraba Baby para sentir que lo tuyo no era amor No era más que un triste engaño cuando decías que me amabas ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Si volverás Ya no lo sé, no te importó todo mi amor Matándome entre ustedes me ves No fue amor lo tuyo No fue más que un juego con el cual tú me has matado Débil comprender Saber que tú no eras para mí La razón me lo decías Mi corazón se te aferraba Baby presentí que lo tuyo no era amor Tú era más que un triste engaño cuando decías que me amabas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si volverás Si volverás Si volverás Yo no lo sé No te importó Todo mi amor Y tú matándome Tu teme más No fue amor lo tuyo Eso no, no fue más que un juego Con el cual tú me has matado ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Si volverás, yo no lo sé ¿No te importó? Todo mi amor Matándome, tú te me bajas No fue amor tuyo Eso no, no fue más que un juego Con el cual tú me has matado